Todo el mundo 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 Música Rico, rico, rico Pero que rico, que rico está mi yo-yo Como abuelo, chale, yo-yo Todo lo baila Todo lo juega Oye, bonito, bonito, bonito Ven a guardar el yo-yo aquí Todo lo baila Todo lo juega Yo-yo Oh, man Cómprame una, man Música En yo-yo Música Música Música